En estos tres espacios transitorios recientemente adecuados frente al edificio de la Escuela de Ingeniería Mecánica, los estudiantes de este programa podrían realizar sus prácticas de laboratorio de manera segura y con los bancos de prueba que hoy tiene la universidad. Esos tres laboratorios, digamos, se establecieron como prioritarios para hacerles un plan de contingencia y encontrar una solución que nos permitiera, en un margen bastante reducido, que los estudiantes pudiesen tener alguna experiencia con respecto a esas asignaturas. Esos tres laboratorios hacen la solución, digamos, para estudiantes que ven asignaturas del sexto, séptimo y octavo semestre. El laboratorio de potencia de fluida incluye tres bancos que permitirán experimentar con actuadores hidráulicos y neumáticos como ocurre en equipos de maquinaria pesada, entre otras. El laboratorio de sistemas térmicos tiene cinco bancos para el uso y transformación de la energía. En el laboratorio de mecánica de fluidos, los estudiantes podrán validar los principios básicos y aplicaciones de la mecánica de fluidos como el cálculo de propiedades y rendimiento de sistemas hidráulicos. Los espacios cuentan con dotación de energía, agua y aire acondicionado para que los estudiantes pongan en práctica sus conocimientos sin contratiempos. Nosotros somos dos auxiliares que, junto con el profesor, trabajamos en subgrupos para guiar a cada estudiante en el recorrido de cada banco según los temas que se estén dictando durante la clase teórica, para llevar a la práctica la clase teórica. Por eso es que es vital la importancia de tener los laboratorios. Fue algo muy práctico porque era un tema de hablar el semestre pasado dónde se iban a hacer los laboratorios, había opciones que decían que los laboratorios iban a hacer en el SENA. Algo muy complicado para algunos estudiantes ya que es difícil llegar allá. Es complicado para el estudiante de mecánica. Entonces me parece algo muy práctico que los hayan decidido colocar enfrente de la escuela. La adecuación de estos espacios se dio como parte del plan de contingencia temporal mientras finalizan las obras del nuevo edificio de laboratorios que tendrá la Escuela de Ingeniería Mecánica. La construcción de los laboratorios de la Escuela de Ingeniería Mecánica es una obra que inició el pasado 10 de enero y debe finalizar el 10 de enero del año inmediatamente siguiente. En estos momentos llevamos un poco más de dos meses de trabajo estamos aún en etapa de construcción de cimentaciones de los tres bloques del edificio. Digamos, vamos conforme al cronograma, vamos justo con él. Eso quiere decir que no llevamos atrasos. De acuerdo con lo establecido, los estudiantes tendrán sus clases en los nuevos laboratorios en 2018 una vez se ha puesto al servicio el nuevo edificio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!